Mi nombre es Pautamoc Espino Méndez y el nombre de la iniciativa se llama Haciendo Agua Limpia. Esta problemática surgió desde hace dos años que visitamos la región del municipio de San Juan de Guadalupe del estado de Durango. La región que engloba es la zona temporalera, zona ganadera y zona de medio riego. Tomamos el agua de cualquier parte que se encuentre, desde acequias, ríos, arroyos, chavcas, aljibes, abrevaderos para el ganado, para hacer agua potable y la gente la pueda consumir y evitar muchas enfermedades. ¿Qué tipo de trabajo hacemos? Lo hacemos haciendo los filtros en las comunidades. Hay cuatro comunidades que estamos trabajando ahorita con filtros piloto. Es Benito Juárez, Cipriano, Magallanes y Salitrillo. Necesitamos el recurso económico para tratar de llevar el agua limpia a más de 5500 personas, que son la totalidad de los habitantes que existen en el municipio de San Juan de Guadalupe. Gracias.